¡Suscríbete al canal! Para soñar y amar Yo, que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Cómo es mejor el verso aquel Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la fin de mes No te puedo alcanzar Qué difícil llegar a tu altura con bien Fin de mes Ya no puedo gastar Que podría empeñar No me queda parme Decían que todo iba bien Y al final Todo ha sido fatal En general Si se unjejo al cierto imprevisto Ni como ni visto Que justo está Quizás el problema Quizás el problema sea amigo Tal vez me organizo fatal Después de cambiar la moneda No la dieron Todo cuesta más No me salen ya las cuentas Ni bromas El casero me viene a buscar Cualquier día Me llega el desahuciador Y a la calle voy de una pata Fin de mes No te puedo alcanzar Qué difícil llegar A tu altura con bien Fin de mes Ya no puedo gastar Que podría empeñar No me queda parme Decían que todo iba bien Y al final Todo iba fatal En general Si se unjejo Que el mundo fue Será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en la 2.000 también Que siempre ha habido chorros Matiadelos y escapaos Contentos y amargos Valores y doble Pero que el siglo XX Fue un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revoltaos En un merengue Y en el mismo lodo Todos manoseados Y hoy resulta Que es lo mismo Ser derecho Que traidor Ignorante Sabio chorro Generoso estafador Todo es igual Nada es mejor La mismo burro Que un gran profesor No hay aplazado Ni escalafón Los inmorales Los han igualado Si no vives en la impostura Y otros robas En su ambición Es lo mismo Que sea cura Colchonero Rey de bastos Caraduro Colillón Que falta del respeto Que atropello Al arma azul Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclado con toscanini Bandos rojos Y la miñón Conchecho Napoléon Carmel y San Martín Igual que la viviera Y respetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida Por un sable Sin remaches De llorar la Biblia Contra un calefón Vivimos revolta Dale nada más Dale que va Vivimos revolta Dale nada más Dale que va Dale que va Buenos días Viva Vengan Viva Vengan Vengan ¡Gracias! 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 Si me miran tengo otro mirar Y hoy la vida me mira y me cuida A la vida contigo mi vida le vengo a cantar Porque ya recobré la alegría Ahora tengo en mi vida tu amor Ahora tienes mi vida en tu mano Ahora un río nos lleva a los dos Río y ríes, amor, hoy despierto a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!